Música Bueno, aquí ya vamos al nivel número 3, al mundo 3, nivel 1 ¿Tú crees que este mundo sea de la nieve? Pues se ve blanco, a lo mejor si es de nieve Ay no, no, no Vamos a brincar, vamos a brincar Y aquí vamos a tener mucha suerte Oye, pero también recuerda que nos podemos subir, nos podemos meter a alguna tubería, ¿no crees? Vamos a ver si tenemos suerte y nos podemos ingresar a la tubería ¿Será que nos metamos? No A ver, ahí con cuidado No, no, gumba, gumba, no me hagas daño Bueno, ya no pudimos saber si nos podemos meter No, no nos pudimos meter Bueno, mira, aquí tampoco Ahí no se te voy a ocurrir aplastar la tortuguita Bueno, aquí ya nos están saliendo estos goombas Pero ya los esquivamos Uy, yo pensé que nos iban a salir otros Pero no creen que el agua debería ser hielo Porque estamos en la nieve Uy, aquí están unos lanzas Ah, a lo mejor ahí nos pueden tocar suerte y nos tocan unas florecitas Regresa Oh, aquí están las florecitas Gáralos Uh-huh Bueno, ahí ya tenemos un brinca-brinca No Ay, no una moneda Yo pensando Brincamos A ver qué nos van a salir El brinca-brinca Ya brincamos Uy Ahí tenemos muchos Bueno, ahí ya le dimos Vamos a quitar esos goombas Agarramos Yo no conocí este mundo Apenas ahorita lo conozco Vamos a ver si ahí quitamos esos No, mira, ya no nos tocó nada Ten cuidado Regrésate, regrésate Dale, dale, dale Para que se vaya la tortuguita Uy, eso nos va a acabar el tiempo Con cuidado, brinca No, 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 no Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca Estas escaleras y esta tortuga me recuerda algo que vi Y ya tenemos el castillo nevado